Victoria para los jubilados, la Corte Suprema los defiende. Hoy te vamos a enseñar a asegurarte de que tu jubilación se encuentra en buen estado, y que tus ingresos no se ven afectados injustamente. Presta mucha atención a los siguientes datos, es importante que revises si te están efectuando el descuento del impuesto a las ganancias. Desde enero de este año, el cobro del impuesto a las ganancias, se ha extendido a todas aquellas personas que cobran una jubilación en el exterior, incluso aquellos que cobran el haber mínimo o menos de la mínima. En Argentina, aunque pueda parecer desalentador que te estén descontando un porcentaje injustamente sin que lo sepas, hay una solución. Tanto si estás viviendo en Argentina, como si estás fuera del país, ahora vas a poder reclamar para que dejen de realizarte este descuento injusto. La Corte Suprema confirmó que esta práctica, no tiene que ser aplicada sobre el haber jubilatorio, lo que significa que estás en tu derecho de hacer valer tus ingresos, y dejar de sufrir estos descuentos injustos que hace el sistema. La recomendación es que te asegures de revisar si te están realizando el descuento del impuesto a las ganancias. La Corte Suprema, ha confirmado que los jubilados no tienen la obligación de pagar el impuesto a las ganancias sobre sus ingresos, y ha desestimado la noción presentada en el caso García, en el cual se sostenía que era necesario probar la situación de vulnerabilidad de los jubilados, para otorgar la exención del impuesto. Es una gran noticia para los jubilados, que ahora tienen el fallo de la Corte como respaldo para reclamar sus derechos.